Música Escribí una carta de amor al despedirme La dejé sobre la mesa y que la dieras al entrar Te amo todavía y no te pudo olvidar La pena y mi sufrimiento no me dejan respirar Música En esa carta de amor lágrimas mías Manchadas sobre esa tinta no se borrarán jamás Te amo todavía y no te pudo olvidar La pena y mi sufrimiento no me dejan respirar Sé que un día tú volverás y a mis brazos regresarás Por amarnos y besarnos Sé que un día tú volverás y a mis brazos regresarás Por amarnos y besarnos Amor Música 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 Música